hola chicos estamos en un nuevo canal estamos en una nueva serie estamos en minicraft si preguntan como llevamos esto es porque es que están grabando pero no nos dimos cuenta que la cámara no está grabando así que tú tomas que graba a empezar a grabar de nuevo así que bueno aquí estamos y voy yo arreglando para que quede hermosa la casa o así muy bien zombie muera muere 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 있습니다 Tengo que hacer unos arreglos amigos Consiga madera Estoy arreglando el techo Voy a ir un poquito más con torches Porque usted las puso... ¿Vivo? Me puso... No... 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 ¿Vivo? No... 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 Encontré una armadura de caballo Bueno Cuando te cagas caballo la usamos Una armadura de diamante de caballo Uy ¿Serio? Pero tengamos La armadura de diamante de caballo Hay una araña que aquí me pega Ahora lo Yo estaba entrando ahí Era para mina Yo sigo arreglando Oiga Una araña Que Andrés hay una pata de araña Miren ¿Dónde está? En la casa Es que vi algo negro por acá En una aldea Ah bueno chicos Y lo que les íbamos a decir Es que Nuestro primo Nicolás Apareció un ex De una salida cara en la casa Solo que la mirada No se mebró Que te vio de frente No se mebró Pero Por ahora lo tenemos En llamada ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Yo le dije que versión era ¿Qué? Encontré Encontré Ari ¿Claro? Sí Encontré El skin de Rick Bueno Bueno yo voy a buscar Un poquito de Airon Encontré Encontré un cerdo Quiero cerdo Quiero cerdo Y así después Lo sentó Lo comía No Ya lo es Deliciosa Yo ya tengo Airon Entonces hay que hacer Unas escaleras a la casa Yo ya iré a una ¿A la casa? ¿Desde abajo? Está por el lado Donde estoy yo Ya ya lo hice Bueno vamos ¿Ya tiene Minecraft? A mí me tocó buscar mi celular viejo para descargarlo. ¿Ustedes ahorita vienen por ahí dos horas, no? Creo que sí. ¿Quieres que no te muevas acá, Andrés? Oiga, ¿es una mujer dentro o qué? ¿Dentro del traje es una mujer o qué? No. Y los labios. Esto ya arreglé acá. Yo ya tengo aire. ¿En serio? Ya está. ¡Ay! Hice un hueco. Hice otro hueco. Pasa para el hueco. ¡Ah! ¡Deje de pegarme! Piensa que es un zombi y digo... ¡Ah! La bebé está dura aquí. ¿Por qué quitas la mesa? Voy a moverlo. ¿Está bien? Primero pongo... Esto aquí. Aquí. Ya. Y ahora me voy a poner esto, 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 esto. Esto. Ah, yo voy a guardar las dos amaduras de cabello. Listo. También voy a guardar esto. Yo voy a ir por madera. Y esto. Yo voy a ir por madera. Yo voy a ir por madera. Y esto. Yo voy a ir por madera. Y deberían hacer unas escaleras acá. Yo tengo escaleras en todos lados. Acá no. Nomás ya no sé cómo va a subir. Ya me robaron uno de ahí. ¿Quién? Pablo. ¿Cómo se llama? Me llamo Pablo. Bueno, chicos. ¡Oh! ¿No le dije una armadura? Sí. De oro. Encantada. Yo también tengo armadura. Yo puedo contra él. Y uno con pala. ¿Ya lo se mató? Uy, el de que armadura sí queda acá. ¿Tiene mucha vida? Ay, tiene armadura. ¿Ya lo mató? Sí. ¿Qué le dio? ¿Y ahora cómo salimos? ¿Y cómo vamos a salir? Pablo Suncrack. ¿Qué hasta trajo pala? Tú y yo vas a ir así. Chao, Andrés. Chao. Yo solo he venido por madera y encontré a los zombies. No puedo jurar, mamá. No puedo nombrarlo. No puedo. No puedo. No puedo trupe. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es difícil? ¿Qué? Listo, ya cogí de la suficiente manera. Cogí 22 bloques. Eso te lo hará como 3 capítulos. Bueno chicos, les voy a comentar que mientras vaya avanzando la serie, hagamos cosas fuera de cámara para darles la sorpresa. Lo malo es que estoy perdido. Ah, no, no estoy perdido. Esto ya me estoy curando. Sí, yo ya estoy más muerto de hambre que muerto más de hambre. ¿Ves? Me faltan 4 de carne. ¿Es poquito? Es muchísimo. Digo 5. Mucho. Eso es lo que uno consigue con un filete. Yo me acabo de comer 2 filetes. Oigan, vámonos. Ay, que me estás curando. ¿Qué? Me voy a morir. ¿No hay filetes? ¿No hay filetes? ¿Qué hago sin filetes? Bye. ¡Ah! Tengo 64 y 24 tablones de madera. ¿Ves? ¿Ni esta madera? No. Piedra. Sí. Yo le traigo. No creo que sabe mucho, pero creo que le va a ayudar. El resto. ¿Un ascensor? ¿Sabía que este le va a ayudar? ¡Woohoo! Un ascensor. ¿Andrés no cree que llegó demasiado lejos el ascensor? ¡Oh! Un pollo. Necesito matarte pollo. Tengo que pegarme Andrés. Tengo que pegarme Andrés. Solo quiero el pollo y ya. Andrés. Otro pollito. Oigan, yo Andrés aquí un balde. Oigan. ¿Con el iron? No, porque con el iron me hizo la armadura. De pronto lo cogí en algún cofre y no me acuerdo. Arañas y vacas. De estos vacas y una araña. Ayuda Andrés. Cuando muera. Fuera, fuera. 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 Fuera, fuera. Que tiene lápita. Hola, hijita. Guarquita. La vaca se me escapa. Están construyendo. ¿La otra vaca? ¿La otra? ¿La otra? ¿Es araña? La araña Pues yo estoy muerto Hay arañas contra Pablo Y se me va a romper la espada No puedo El asesor está cerca de las arañas Dos cerdos No da igual Odio la noche La noche es súper divertida Súper aburrida Yo ya voy a morir De hambre Me voy a morir De hambre Ponga carbón Yo tengo Dos pollos ¿En serio? Solo piensan que ella muera Estoy subiendo por el ascensor Espéreme Yo ya estoy en el ascensor Yo lo empujo hacia arriba Voy muy lento Solo me quedan dos pollos Yo lo empujo hacia arriba No No Listo Seguro que No ¿Se cayó? Sí Vamos a morir de hambre Me quité toda la vida ¿Murió? Sí No No Mentirosa Vas con el carbón Que queda Porque yo fui ingeniosa Y guardé carbón En un lugar muy especial Yo no tengo ni idea ¿Yo? ¿Yo volví en serio? ¿Y por qué no cogí la ascensor? Estoy consiguiendo demasiado carbón Andrés Hizo una grieta en nuestra casa Todavía hay más Me cayó agua Andrés Andrés No puedo ganar Me voy a bajar Andrés 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 ¡No! ¡No la cierre! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Maldito! Constructor estrella Constructor de mierda, mejor dicho ¡Qué grosero! ¡Qué grosero me encerró! Ya ni siquiera puedo correr Ya está, me queda un pollo A ver, pongo... Iban comentando que yo seguiré creciendo Andrés, cogí 21 de carbón Ahora estoy cocinando comida Ay, gracias Esto es mío Se lo llevo antes Esto es mío, Andrés, fuera Voy a dejarme el cubre de lo que... Para afuera de la casa ¿Eres? ¿Empiezo a construir arriba? Sí Se me va a descargar Bueno chicos, hasta aquí Vamos a dejar el video Espero que a ustedes les haya gustado ¡Gracias!